Yo creo, como buena novela, que el amor va a triunfar. Yo creo que va a triunfar el amor, pero en medio el odio va a ser de las suyas. Nos va a tocar sufrir muchísimo. Antes nos visitan dos de las estrellas juveniles de la nueva historia Amor Amargo, que se va a estrenar el próximo lunes en punto de las 6.30 de la tarde aquí por las estrellas. Aquí están, Karina Flores y Pedro Baldo. Oigan, bienvenidos chicos. Qué guapos, qué bárbaros. Nos encanta tenerlos aquí porque a ti, Pedro, te hemos visto en otros personajes, en otras historias. Es la primera vez que te vemos por este foro y nos da mucho gusto tenerte acá porque, bueno, son las caritas nuevas. ¡Volten para que la gente vea qué bonitas son caritas nuevas! Pero con mucha experiencia, con muchas ganas y con mucho amor amargo. ¿Qué van a hacer ustedes ahí, por favor? ¿De qué trata esto? Pues bueno, a grandes rasgos, esta novela trata... A mí me gusta mucho que alguien dijo una vez que es como de amor heredado, ¿no? Porque hace cuenta que empieza el amor con nuestros abuelos, ¿no? Pero pues X no se puede y luego los hijos se enamoran y entonces como la abuela tiene así como el coraje de que no se pudo su amor, entonces no los deja ellos, ¿no? Y ahora con la tercera generación, ¿no? Que son Andrés Palacios y Ana Belena y nosotros también, los hermanos chiquitos. Y pues ahí a ver si se nos logra el amor porque hay personas ahí que no más... Esperemos que se constele rápido para que no... Ok, ándale. Oye, Karina, ¿pero quién es Eva Miranda San José? Pues Eva es la... Somos tres hermanas, digamos, y nuestra abuela es como que pues la figura de esa familia, ¿no? La matriarca. La matriarca. Somos tres hermanas y yo soy la más chiquita y pues bueno, como ahí ven, digamos que nuestra relación no es muy armoniosa. Muy cordial. Muy cordial y muy armoniosa porque pues como que yo sé un secreto muy fuerte de ella que es como que la constante recordatorio. Sí, que de chiquita yo vi algo feo y pues está ahí como que ella sufre mucho conmigo porque sabe que yo le sé algo duro, ¿no? Pero cuéntanos a nosotras, igual y les vamos a decir... No, 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 no. Hasta el próximo lunes 4. Pedro, oye, y tú Pedro, Andrés Jiménez, ¿qué va, qué juega en esta telenovela? Pues tú fígame porque a mí me gusta dar mucho spoiler, me voy loca. Andrés es un chavo que vive con su hermano y su papá en Dallas, en Estados Unidos. Ok. Él no creció en México, pero a través de una tragedia familiar que pasa en este pueblo que vive la muchacha, vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa y ahí los dos hermanos encontramos a dos hermanas que nos enamoramos. Y bueno, nos quedamos ahí a resolver el problema que sucede, pero bueno, ante todo eso es un chavo que le toca sufrir mucho, muy chico, pero que defiende sobre todo el amor, o sea, de ser noble y luchar por encontrarse, pasa de ser un niño o un hombre y sobre todo luchar por eso, por la bondad y por el amor. Pero, pero ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Al final, ¿qué ganará? ¿El amor de Eva y Andrés o el odio entre sus familias? Que es lo que decías, que era lo más fuerte. Sí. ¿Qué creen ustedes? Queremos, porque realmente no sabemos, porque ni hemos terminado de ver qué va a pasar, pero yo creo, como buena novela, que el amor va a triunfar. Yo creo que va a triunfar el amor, pero en medio el odio va a ser de la suya, nos va a tocar sufrir muchísimo y si triunfamos. Por algo es un amor amargo, si no fuera dulce, dulce, dulce amor. Muchas gracias, Karina Flores, gracias, Pedro Aldo, gracias por visitar, cuéntamelo ya, que sigan los éxitos y ahí nos vemos precisamente este lunes 4 en Las Estrellas. Es amor amargo.